Hola familia, bienvenido, bienvenida a este video. En este video, pues, marque el inicio de un mini curso que les voy a ofrecer a ustedes completamente gratis sobre cómo crear Amazon Ads para libros de bajo contenido este 2023. Esto va a ser el entrenamiento, creo que yo, más poderoso, más conciso, más al grano y más avanzado, pero a la vez súper entendible por cualquier persona que está recién empezando, que tú vas a encontrar en el internet entero, porque yo no he visto mucha gente entrando en detalle con Amazon Ads para bajo contenido en ninguna parte. Así que yo te voy a dar, te voy a resumir 4 o 5 años, en verdad, de experiencia en el mundo de KDP, en lo más simple que puedo dar para un principiante, puede empezar a hacer Ads y empezar a rentabilizar. Nos encontramos ahorita en Q4. La fecha de publicación del video, tú la verás, estamos en Q4. Esta herramienta que es Amazon Ads es una herramienta que tú tienes que aprender si quieres acelerar rápidamente, muy velozmente tus resultados. Así que no te olvides, o sea, activar publicidad para bajo contenido siempre es opcional, pero esto, esto, esto podría darle una velocidad que no te imaginas a tu negocio. Entonces, eso es número uno. Número dos, es que vamos a utilizar un ejemplo con libros de bajo contenido en esta serie, pero lo que vas a aprender en esta serie aplica para bajo contenido, para no ficción, para ficción, para cero contenido, para cualquier tipo de libro. Aplica. Inclusive estos conceptos, tú podrías aplicarlos para productos físicos de Amazon Seller, igual te van a funcionar, pero es, bueno, obviamente para libros. O sea, para libros, en cualquier género, estos conceptos van a aplicar. Y finalmente, antes de empezar, simplemente suscríbete ahora mismo. No, no cuesta mucho tiempo, es muy rápido, mira abajo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale like al video. No tienes ni idea cuánto esto nos ayuda, pero también te ayuda a ti, porque puedes utilizar esta información, crecer más velozmente, y nosotros crecemos este mensaje que queremos llegar a más gente, pues, ayudándonos a emprender con KDP. Entonces, sin más preámbulo, nos vemos dentro. Ok, familia, estamos ahorita en la pantalla y vamos a empezar. Amazon Ads 2023. Aquí tenemos varios temas que vamos a tocar en el transcurso de estos tres videos. Aquí ven todos los temas, pero vamos a enfocarnos en este video, en estas primeras tres partes, que es venciendo el miedo a los ads, estrategias de publicidad y elementos de una campaña ganadora. Luego vamos a entrar a lo práctico, que va a ser ya la consola de KDP, y finalmente vamos a hablar acerca del monitoreo y estrategias un poquito más avanzadas de monitoreo para poder escalar. Pero empecemos con estas tres, que es uno, venciéndole miedo a los ads, dos, estrategia de publicidad y elementos de una campaña. Entonces, cuando nosotros buscamos, entramos a Amazon.com, primero un requisito fenomenal, o sea, un requisito no fenomenal, o sea, indispensables, ya estar familiarizado con Amazon.com, ya estar familiarizado con la página en las búsquedas, con las palabras claves. Obviamente, ya haber incorporado lo que yo menciono sobre títulos y palabras claves para tu libro, ¿no? Esto es un ejemplo nada más, no lo utilizas como un ejemplo específico que tienes que hacer, pero si, por ejemplo, tu palabra clave que has encontrado es Color by Number for Kids, ¿no? Digamos que esa es tu palabra clave rentable y tú quieres publicar un libro que diga Color by Number for Kids, entonces el título de tu libro tiene que tener esto como la parte principal. Es algo que yo he mencionado en muchos videos antes y esto va a funcionar siempre en cuando tú has hecho un trabajo con palabras claves para tu título. La estrategia que te voy a mencionar yo a lo largo de este video, ¿no? También, obviamente, tener una portada muy bonita, una portada ganadora, eso te va a ayudar bastante. Y el título bien optimizado, una buena descripción. Entonces, a lo que voy con todo esto es que si tú has hecho bien el trabajo de tener una palabra clave en tu título, es exactamente el mismo término de búsqueda que Amazon te recomienda tenerlo como la parte principal de tu título. Si has hecho un buen trabajo en eso, si tienes una buena portada, ¿no? Con los requisitos que he mencionado de cómo tener una buena portada. Si tienes una buena descripción, entonces tu libro cumple los mínimos requisitos para poder luego ver campañas, ¿vale? Porque las campañas son una extensión de tu trabajo. Si tú has hecho el peor libro de la vida, y mucha gente viene a mí a llorarme, ¿no? Gerard, no vendo, ¿por qué no vendo? Y veo sus libros y son malos. O sea, disculpa que tengo que decirlo de esa manera, yo no creo en felicitar a alguien cuando ha hecho un mal trabajo. O sea, son libros bien malos. Y me dicen, Gerard, no vendo, voy a hacer campañas. Y yo le digo, hey, hey, espera un toque. Primero enfoquémoslo en eso y luego vemos campañas. Porque si no has hecho eso bien, no importa cuántas campañas tú le metas a un producto perdedor y el producto no va a vender. Y al revés, si tú ya tienes un libro que ya está vendiendo, que ya genera ventas y activas campañas, pues adivina qué. Es muy probable que venda más. Entonces juguemos de acuerdo a esas reglas del marketing, ¿no? Porque las campañas en verdad son, es como poder amplificar el mensaje de tu libro. Y si ya vende, va a vender más. Y si no vende y nunca va a vender, porque la calidad es muy mala, pues ni con campañas vende, ¿vale? Entonces, pierde miedo si has hecho todo lo correcto en lo que hemos hablado. Ahora, si tú haces libros de no ficción o de ficción, ¿qué te puedo decir al respecto? Asegúrate que tu libro de no ficción tenga una palabra clave principal en el título. Si, por ejemplo, tu libro de no ficción se llama Libertad Financiera en 90 días. O sí, bueno, se ha hecho un buen trabajo porque Libertad Financiera es la palabra clave a la cual quieres segmentar. Pero si tu libro de finanzas personales se llama... Uno al millón... No, estrategias de mentalidad... Bueno, eso sí tiene palabras claves. No sé, no puedo pensar en... La estrategia del Fénix, ¿no? Así se llama tu libro. Tu libro de cómo hacer dinero en línea se llama La estrategia del Fénix. Porque te llamó la atención el ave Fénix. Pues adivina qué, nadie va a encontrar ese libro. Es más improbable que la gente lo compre con campañas. Y lo que te voy a mencionar, pues se te va a dificultar bastante. Entonces, lamentablemente, Amazon es muy, pero muy mecánico en el SEO que tiene. Entonces, tú tienes que adaptarte a Amazon, no a Amazon a ti. Ahora, cuando hablamos de libros de ficción, yo sé que libros de ficción sí requieren un título más como que creativo y no tan optimizado con palabras claves. Y eso está muy bien. No te quito eso. Pero lo que sí tienes que asegurarte o intentar hacer es que tu subtítulo sea tu subgénero. Si, por ejemplo, tú has creado un libro de tu imaginación porque estabas durmiendo un día, despertaste, si tuviste una idea fenomenal y lo escribiste sin ver a qué subgénero te estás adaptando a Amazon o qué subgénero vas a segmentar en tus campañas más adelante, entonces no hay garantía de que tú puedas vender ese libro. Pero si al revés, tú has entrado a Amazon.com o España, has identificado un tipo de subgénero que está generándole ventas a sus autores y a partir de ese subgénero tú desarrollas una historia con tu máxima creatividad y luego tú segmentas ese subgénero con tus campañas, pues adivina qué. Eso es muy probable que funcione. Y si tú tienes ese subgénero como tu subtítulo también, como romance histórico, no sé, en fin, si tú segmentas ese subgénero, lo pones como tu subtítulo, pues mucho mejor, vas a poder utilizar esta estrategia mucho mejor. Así que pierde el miedo a los ads si estás preparado y si no estás preparado, pues prepárate, prepárate, prepárate. Ahora, siguiente, hablemos de estrategias de publicidad. Hay dos tipos de estrategias de publicidad. Una es Evergreen y otra es por temporada. Esto es muy simple de entender. Si tú tienes un libro, por ejemplo, de colorear, viendo este tema de Color by Number for Kids, tú puedes crear este libro y publicarlo el 6 de junio o no sé, cualquier día del año que no sea Q4, por ejemplo. Y vas a poder vender cualquier día del año muy bien, porque es una palabra clave que está normal, ¿no? O sea, no se adapta muy bien a una festividad. Pero si tú creas un libro, ahorita se viene Halloween, por ejemplo, ¿no? Si tú creas un libro de Halloween, un libro de colorear Halloween para niños, justamente unos 45 días antes lo publicas de Halloween, pues tú tienes la oportunidad de hacer otra cosa, de activar una campaña ya más enfocada a una temporada, ¿no? Entonces tú puedes ser más agresivo con tu libro de Halloween porque lo estás publicando 45 días antes de Halloween. Y lo publicas, vas activando campañas desde prácticamente día 1 y para que 30 días antes tu libro ya se encuentre vendiendo y más o menos 2 semanas antes de la festividad, ahí es donde le metes, puedes meterle harta plata, puedes meterle, no sé, 500 dólares y sacar 1,000. Puedes meterle 2,000 y sacar 4,000. Puedes meterle 5,000 y sacar 6,000, ¿no? Bueno, depende, depende obviamente de tu habilidad de publicidad, pero de nuevo, puedes ser mucho más agresivo con tus campañas cuando tú tienes un libro específicamente creado para una fecha festiva. Ahora, en Evergreen también lo puedes hacer. Entonces, yo una vez di el ejemplo del libro de Serial Killers y Asesinos en Serie. Ese es un nicho, ¿no? Serial Killers Coloring Book. Tú buscas este nicho de acá y vas a encontrar libros de asesinos en serie que son para colorear asesinos en serie. ¿Qué tal gusto tienen los americanos, no? Qué interesante que esto venda muy bien en Amazon.com. Felicito ahí a mi público americano. Pero bueno, mira esto de acá. Mira cuánto generan estos libros. Los generan buena cantidad de dinero en promedio, 1,600 dólares al mes en regalías cada uno. O sea, promediando todos los libros en los primeros 20 resultados, ¿no? Y eso está muy, pero muy bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si tú quieres una estrategia un poquito más Evergreen, tú podrías crear un libro de asesinos en serie que vende todo el año, pero que durante los últimos días, tal vez de septiembre, entrando octubre, tú seas un poquito más agresivo con tus campañas, sabiendo que la propensidad de compra de libros terroríficos, de libros un poco espeluznantes, va a aumentar por el hecho de que estamos cerca a Halloween. Entonces, ten en cuenta esto. Tus libros, créalos a base de esto. Este es un hack de verdad. Por ejemplo, yo tiendo a publicar un poco más libros para niños durante Q4. Cuando estoy yo en octubre, septiembre de un año, publico libros para niños porque yo sé que en noviembre y en diciembre es la gloria de los niños. O sea, la cantidad de libros que se venden de niños se multiplica por 5, 10, 20, 30. O sea, tú puedes meterle harta publicidad y te puedes comer toda tu publicidad sabiendo que esa publicidad te está dando retorno de mínimo por 2. O sea, eso es posible siempre y cuando tú te adaptes a la festividad. Entonces, recuerda que hay dos tipos de estrategias, Evergreen y temporadas. Ahora, seguro te estás preguntando tú, pero Gerald, yo tengo libros de no ficción. Yo tengo libros de ficción. ¿Qué temporadas hay para mí? Respecto a libros de no ficción, busca en qué pases del año tal vez tu libro podría vender un poquito más. Antes, antiguamente, libros de autoayuda vendían muy bien a inicios del año porque la gente quería empezar un nuevo año con el pie derecho. Ya no tanto afecta a las ventas, diría yo. O sea, si hay una pequeña subida de ventas en autoayuda tal vez, pero no tanto. No tanto como, por ejemplo, vemos en el tema de bajo contenido. Pero igual yo preguntaría, me preguntaría a mí mismo, ¿en qué fecha del año mi libro vendería un poco más? ¿En qué fecha del año mi libro sería un éxito respecto a la ficción? Porque para varios nichos sí puede llegar a afectar eso. Ahora, respecto a lo que sería, en este caso, libros de ficción, pues, libros de ficción, de nuevo, tal vez si creas una historia romántica de Navidad, ¿no? Una de las historias que incorporan la magia de la Navidad y el espíritu navideño. Todos conocen esas películas que salen en Netflix de romance navideño, ¿no? De romance en las fiestas. O sea, tal vez podrías adaptarte de esa manera, pero no sé qué tanto valga la pena para ti. Pero igual, no perdemos nada preguntándonos y buscando tal vez un espacio de más ventas para los libros de no ficción y de ficción que ya tenemos. Y familia, ahorita vamos a hablar también de elementos de campaña. Elementos de una campaña. Hay dos cosas respecto a campañas que tú tienes que saber y con eso creo que tú vas a entenderlo todo, ¿vale? Una de ellas es modos de visualización y otra es el sistema de puja. Veamos modos de visualización para que tú me entiendas un poco mejor. O sea, tu campaña se va a mostrar de dos maneras, ¿ya? Muy teóricamente, tu campaña se va a visualizar de dos maneras. A base de productos y de palabras claves. De palabras claves y de productos. Déjame darte un ejemplo. Ahorita estamos de vuelta en Amazon.com buscando la palabra clave Serial Killer Coloring Book for Adults. Libros de colorear para adultos de asesinos en serie. Y aquí vemos algo, ¿no? Que entre los resultados que aparecen, los primeros dos son patrocinados. Aquí dice sponsor, patrocinado. Aquí dice sponsor, patrocinado. El tercer resultado no es patrocinado. El cuarto tampoco. El quinto tampoco. Aquí viene otro patrocinado más en el medio. Y luego vemos acá más abajo otros patrocinados más. Creepy Girl. Seguimos bajando. Y aquí encontramos otro patrocinado más. Witchcraft de brujería. Llevamos un poquito más. Y aquí tenemos otros dos patrocinados, ¿vale? Entonces, uno podría darse cuenta que hay diferentes espacios, ¿no? Digamos que están disponibles o abiertos para que si uno quiere pagar, uno pueda hacer que su libro aparezca como un primer resultado para ellos. Entonces, aquí, este fue mi intento de dibujar los espacios en Amazon. Imagínate que estamos acá en Amazon.com, ¿vale? Amazon.com. Y esta es la barrita de búsqueda. Y este, y estos son los espacios disponibles, patrocinados, que Amazon los tiene como que vacíos en caso que alguien quiera pagar. Entonces, estos son los espacios patrocinados, ¿no? Entonces, obviamente, uno quiere estar arriba en esos espacios. Digamos que aquí hay tres libros. Aquí hay tres libros, ¿no? Aquí tenemos tres libros. Y el primer libro se llama, acá los acabamos de ver, ¿no? Witchcraft. Witch. ¿Es que escribe así? No, es witch. Witchcraft. Coloring book. Libro de colorear brujería. Wow. Luego tenemos acá libro de colorear. O tal vez, no sé, serial killer coloring book for adults. Y luego tenemos acá otro que es, podría ser serial killer color by number, ¿no? Es que es un poquito distinto el tipo de libro de colorear. Este de acá sería un poquito distinto, ¿no? Tenemos tres tipos de libros. Y esta persona de acá dice, ¿sabes qué? Yo voy a pujar para el primer puesto. Voy a ofrecerte a Amazon 30 centavos. Esta persona dice 0.25. Y Witchcraft dice 0.41, ¿no? Estas son pujas. ¿Qué significa pujas? Bueno, antes de llegar a eso, imagínate que tenemos estos tres libros, ¿verdad? Y los tres libros quieren aparecer cada vez que alguien busque Serial Killer Coloring Book for Adults. Entonces, esta es la palabra clave que está recibiendo tráfico y tú quieres aparecer en estos espacios que Amazon tiene. Obviamente, el primer espacio solo lo puede tener una sola persona, ¿no? Lo mismo con el segundo y el tercero. Entonces, Amazon tiene que escoger a cuál de estos tres libros que está queriendo aparecer bajo esta palabra clave les va a dar el primer espacio. Y a quién les va a dar el segundo espacio. Y a quién les va a dar el tercer espacio. Amazon tiene que decidir eso. ¿Cómo Amazon decide eso? Pues para eso hay un sistema de pujas, ¿no? Hay un sistema de pujas que es como si fuese una subasta. Imagínate que estamos tú y yo en una subasta y, no sé, suben en la tarima, ponen, no sé, una, no sé, una Inca Cola. Porque tengo aquí una Inca Cola en la primera botellita Inca Cola creada en el Perú. No sé por qué el ejemplo, pero ya bueno. Y tal vez tiene un valor simbólico, ya yo digo, ya yo daría 5 dólares por la botella. Y alguien más dice, ay, yo daría 20, yo daría 50. Y así sube hasta, por ejemplo, 500 dólares, ¿no? Entonces, eso es una subasta. Ahora, algo similar está ocurriendo aquí. Entonces, Amazon te dice, ya bueno, chicos, Witchcraft Coloring Book, el libro de colorear, brujería, y tú de asesinos, y tú de color by number, asesinos. Ya, ustedes tres quieren este primer espacio, ¿ya? ¿Cuánto me ofrece cada uno? Bueno, Amazon dice eso. Entonces, aquí, este libro número uno, que es Witchcraft, ofrece 41. El Serial Killer ofrece 25. Y el Serial Killer of Color by Number ofrece 30. Yo les hago una pregunta. Amazon le va a dar el primer espacio a quién. ¿A quién Amazon le va a dar el primer espacio disponible para gente que publicita? ¿A cuál de los tres? No. Bueno, la respuesta más lógica diría, hey, obviamente se lo va a dar Witchcraft Coloring Book. Porque es el libro que más está pujando. Witchcraft Coloring Book está pujando 41 centavos. Y eso es mucho más que 25. Es más que 0.30 centavos. Entonces, obviamente, Amazon le va a dar el primer espacio a Witchcraft Coloring Book. Y si tú dirías eso, pues, obviamente eres una persona muy lógica, pero no necesariamente es real. O sea, esto no es verdad. No simplemente porque tú estás pujando más, vas a ganarte el primer espacio. No únicamente por eso. Hay otro factor, inclusive, más importante. Y yo diría que es el 60-40, ¿no? El 40 es la importancia, el 40% de importancia que Amazon le da a esta decisión es tu puja. Pero el 60% es relevancia. Entonces, relevancia es 60 y puja es 40. Ahora, ¿qué significa relevancia? Relevancia significa que tan propenso a alguien que está buscando Serial Killer Coloring Book, ¿no? Es de comprar tu libro si es que fuese como que la primera posición, ¿no? ¿Qué tan relevante es? Obviamente, Witchcraft Coloring Book no es tan relevante respecto a Serial Killer, ¿no? Porque si alguien está buscando específicamente un libro de colorear asesinos en serie, pues, tal vez no le importa mucho la brujería. Tal vez quiere específicamente eso. Entonces, aquí la relevancia apunta a que este libro tiene, tal vez, una relevancia más baja, ¿no? Y estos libros tienen una relevancia más alta, ¿no? Entonces, inclusive yo diría que, a pesar de que Witchcraft Coloring Book está pujando más alto, los dos libros que tienen para ganar son estos de aquí abajo. Tienen más para ganar, ¿no? Tienen más probabilidad de ganar esta subasta. Pero, ¿quién lo va a ganar es verdad? ¿Quién lo va a ganar? Y eso va a depender completamente ya del algoritmo de Amazon. El algoritmo de Amazon a nivel de relevancia, bueno, ellos no te dicen exactamente, pero con el tiempo yo he podido averiguar que se compone de estos siguientes elementos, ¿no? Historial de ventas. O sea, ¿qué tanto vende tu libro? Si tu libro vende bastante, o sea, ¿qué historial de ventas en relación a clics por venta, no? O sea, en general, ¿cuántos clics genera una venta? Si tu libro tiene una alta conversión y varios clics generan una venta, pues Amazon va a favorecer que tu libro aparezca arriba, ¿no? Otra cosa es historial de ventas respecto al término de búsqueda, ¿no? Término de búsqueda. ¿No? Clics ventas también, ¿no? O sea, de la gente, de la gente que busca esta palabra clave de manera orgánica, ¿cuántos van a la posición donde se encuentra tu libro y compran tu libro de manera orgánica? Cada vez que alguien busca una palabra clave de manera orgánica y te encuentran de manera orgánica y te compran de manera orgánica, Amazon dice, ah, ya, mira, este producto tiene mucha relevancia con esta palabra clave, ¿no? Entonces, te favorece en posicionamiento orgánico, en ranking orgánico, qué tan abajo o arriba estás en esa lista. Y también te ayuda cuando tú crees una publicidad específica, porque ellos van a decir, wow, o sea, este libro ya tiene historial de ventas, o sea, este libro ya genera o ha generado antes ventas cuando alguien ha buscado esto. Entonces, si activas una campaña, pues Amazon te va a favorecer como que en esa subasta para que tú aparezcas primero. Amazon es una entidad en la subasta. Y obviamente Amazon quiere ganar. Y Amazon quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que Amazon gane más dinero? No solo la mayor puja, sino que cuando tú pongas esta puja, más gente le dé clic y más gente compre el producto. Eso es lo que verdaderamente a Amazon le importa, que compren el producto. Más allá de cuánto gano yo de cada persona que está pujando, más allá de cuánto gano yo de cada autopublicador, Amazon está pensando es, ¿a quién puedo promocionar? Yo también ganando, pero que luego eso derive y me genera una venta del producto, ¿no? Siempre está buscando la venta como objetivo final. Y teniendo eso en cuenta, tú vas a entender, ¿no? Qué tan relevante tu producto puede ser para un término de búsqueda en específico. Entonces, familia, regresando a lo que estábamos viendo de modos de visualización y sistemas de puja. Esos son los elementos más importantes de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a nosotros ver qué palabras claves vamos a segmentar para nuestra campaña. O sea, debajo de qué trajes vamos a segmentar para que nuestro libro aparezca debajo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y obviamente es por eso que te digo que es muy importante que tu título de tu libro tenga el mismo término porque obviamente si alguien busca Serial Killer Coloring Book for Adults y tu libro se llama Serial Killer Coloring Book for Adults y aparece en una campaña como uno de los primeros resultados, es muy probable que la gente te cumbre porque es idénticamente lo que ellos han buscado. Y es por eso que desde el inicio yo he recomendado bastante aprovecha tener el título, el término de búsqueda como tu título. Por eso lo vamos a ver a continuación. También hay una manera más de visualizar los resultados de una campaña o cuando tú publicitas tu libro, ¿dónde aparecen? Y eso también es en los productos, ¿no? Que creo que es un poquito más avanzado también, pero lo vamos a ver dentro de este entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando tú le das clic a un libro y tú vas un poco más abajo, tú te vas a dar cuenta que salen patrocinados productos, productos patrocinados. O sea, hay gente que está segmentando este libro específicamente, ¿no? Aquí tenemos el frecuentemente comprado puntos, la persona que vio este producto también vio este producto. Pero tenemos aquí una lista de patrocinados. Patrocinados. Ahí puede aplicarse cuando tú segmentas de manera amplia. Vamos a explicar qué significa eso. Serial Killer Coloring Books, tú puedes aparecer aquí abajo cuando haces ese tipo de segmentación. También puedes aparecer aquí abajo cuando segmentas específicamente el producto. Para que tu libro aparezca cada vez que alguien específicamente se encuentra en la página de ventas del producto. Y eso también puede llegar a generarte una campaña muy rentable. Ese también es otro modo de visualización que también funciona bajo la misma forma, ¿no? Obviamente, el producto que está aquí más a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda es el producto que las personas tienden a ver primero porque leemos desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Y los productos que aparecen en página número 2 o 3 de los patrocinados son los productos menos relevantes. Entonces, Amazon también aquí te va a posicionar en estos espacios de acuerdo a qué tan relevante o qué tan no relevante tú eres para este producto. Y eso, de nuevo, depende de tu historial de ventas para el producto y también para la palabra clave. Así que, familia, esto es como que un poco teórico lo que hemos visto. Hemos visto por qué deberías perder miedo a los ads. Hemos visto por qué las estrategias de publicidad son muy importantes, que las conozcas. La que es Evergreen y las por temporadas. Porque de acuerdo a eso puedes moverte. Puedes tener libros que venden todo el año. Pero tú te adelantas específicamente para ciertas temporadas para meterle un poquito más de publicidad, un poquito más de enfoque a la inversión. Y también tienes los elementos de una campaña que son modos de visualización y sistemas de puja. Ya hemos hablado de que Amazon va a preferir siempre el producto que tenga el mayor historial de ventas, la mayor relevancia. Pero también toma en cuenta, obviamente, la puja. Eso por un lado. Y por otro lado, también hemos visto que tú puedes visualizarte debajo de un producto. O también puedes visualizarte como un resultado. Tu patrocinador puede visualizarse como un resultado de una búsqueda, de un término de búsqueda. Tienes esas dos. Aparte de esas dos, también existen otros tipos de campañas más, como esta que ves aquí en la pantalla, que es un tipo author display, una campaña ya distinta. También existen estas campañas que son ya con videos. Hay unos que aparecen con videos como esta. Estas son campañas mucho más avanzadas que yo ni siquiera he tenido que realizar hasta el momento. Y de hecho, hasta que estés generando mínimo unos 20 mil, 30 mil dólares neto, creo que no importan todavía esas campañas. Lo que tienes que enfocarte por el momento son esas dos campañas principales, la de palabras claves, la de productos que hemos visto en este video. Así que, familia, espero que te haya gustado este video. No te vayas porque aquí tengo más información para ti. Familia, espero que te haya gustado este video. Si te gustó este video, suscríbete, activa el botón de notificaciones, la campanita de notificaciones. Bueno, en este caso, like it, ¿no? Ya espero que lo hayas likeado. Y también dejo un comentario, porque puedes dejar preguntas y yo te puedo responder. Siempre las reviso, así que es una manera de poder, tal vez, resolver una duda rápida. Asimismo, si es que tú el día de hoy quieres aprovechar este Q4, quieres aprovechar esta explosión de ventas que están ocurriendo ahorita en Amazon o cualquier fecha, en especial en el transcurso del año, quieres llevar tu negocio a un siguiente nivel, estás verdaderamente tú... No solo, o sea, la palabra aquí es con una certeza de que quieres ir por un siguiente nivel, postula a una llamada 1 a 1. Estas llamadas 1 a 1 son gratuitas, pero solo son tres que damos a la semana máximo. Y hubo gente que vemos que está muy comprometida con su negocio, ¿no? Entonces postula una llamada, si calificas bien, nos contactaremos contigo y si no, pues para una siguiente ocasión, tal vez. Así que familia, espero que les haya gustado esto. Busca alrededor del video para encontrar el botoncito para que vayas a video número 2 y nos vemos en video 2 de este minicurso. Chao, chao. 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 Gracias.